Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender qué es el concepto trabajo en física y cómo calcularlo, así que vamos a ello. El trabajo mide la relación que hay entre la fuerza aplicada sobre un cuerpo y la distancia que recorre, así que si tenemos un cuerpo sobre el que se aplica una fuerza y ese cuerpo se desplaza, podemos calcular el trabajo. La unidad de medida del trabajo son los julios o joules. La fuerza se da en newtons, ya sabemos, y la distancia en este caso se va a dar en metros. Y el coseno de alfa, esto, si la fuerza no forma ningún ángulo con respecto al desplazamiento, no hay por qué añadir esta parte. Normalmente si no hay ángulo, simplemente calculamos el trabajo multiplicando la fuerza por el desplazamiento. Si hay ángulo, añadimos esta parte. Pues bien, veamos aquí. Esta persona quiere mover esta caja que pesa 20 kilos, que tiene de masa 20 kilos y le va a aplicar una fuerza de 40 newtons para moverla hasta una distancia de 15 metros. El trabajo realizado, por lo tanto, la W, por cierto, es el símbolo del trabajo, viene de work. La fuerza, 40 newtons. ¿Qué fuerza se está aplicando? 40 newtons. Por el desplazamiento, 15 metros. En este caso, como no hay ángulo, la fuerza aplicada está en paralelo con respecto al desplazamiento. Multiplicamos 40 por 15, 600 julios. Es el trabajo realizado en este cuerpo con esa fuerza y ese desplazamiento. Imaginemos que esta persona lo que quiere hacer es subir esta caja a una altura de 1,5 metros. Pues en este caso, la fuerza que debe aplicar para poder subir la caja es correspondiente al peso. Pues aquí tenemos que tener claro que la fuerza que entra en juego es el peso. La fuerza que va a aplicar hacia arriba, fuerza, en este caso va a ser el peso. Sabemos que la fuerza siempre es masa por aceleración y el peso sabemos que es una fuerza. Por lo tanto, es masa también. Pero ¿qué aceleración actúa en el peso? Como está en el plano vertical, es la gravedad. Pues bien, ¿cuál es el peso? La masa, 20 kilos. Por la gravedad, yo la voy a redondear a dos decimales. A veces trabajáis redondeando a 10. Pero yo lo voy a hacer por 9,81. 196,2, como estamos en peso, son newtons. Pues bien, esta va a ser la fuerza. Entonces, en mi trabajo ya puedo decir la fuerza, en este caso, 196,2, por la distancia recorrida, en este caso, 1,5 metros. Entonces, 196,2 por 1,5, 294,3 julios. Es el trabajo realizado en este desplazamiento de la caja, en este caso, hacia arriba. Vamos a aprender ahora a calcular el trabajo en diferentes problemas. En este primer problema nos dice, calcular el trabajo realizado por una fuerza de 40 newtons que se aplica formando un ángulo de 20 grados con la horizontal a un objeto de 5 kilos de masa cuando recorre 15 metros. Por lo tanto, teníamos el objeto de 5 kilos de masa. Por cierto, en este tipo de problemas, en el trabajo que estamos aprendiendo ahora, es sin tener en cuenta el rozamiento. Esto es importante. 5 kilos se aplica una fuerza, dice, formando un ángulo de 20 grados. Esta es la fuerza con una magnitud de 40 newtons para recorrer una distancia de 15 metros. Pues bien, en este caso, ¿cuál sería el trabajo? Fuerza por distancia por el coseno de 20 grados. Entonces, la fuerza, 40 newtons. ¿Qué distancia? 15 metros. Coseno de 20. 0,94, redondeando a dos decimales. Si multiplico todo esto, 564 julios. Es el trabajo realizado en el desplazamiento de este objeto que tiene esta masa con esa fuerza que forma ese ángulo. En este caso, un cuerpo de 15 kilogramos se deja caer desde una altura de 10 metros. Calcula el trabajo realizado por el peso del cuerpo. Importante aquí. Como se deja caer, vemos que cuando estamos trabajando en el plano vertical, actúa el peso. Nuestra fuerza va a ser el peso. Por lo tanto, tendré que calcular la fuerza, que será mi peso. Tendré que calcular el peso multiplicando la masa por la gravedad. La masa son 15 kilos por la gravedad 9,81. 15 por 9,81. 147,15. Por lo tanto, mi trabajo será la fuerza 147,15 por la distancia recorrida, que me decía que eran 10 metros de altura. Pues, si multiplico por 10, 1471,5 julios será el trabajo realizado por el peso de este cuerpo. Este último problema nos dice un ascensor con masa 400 kilogramos transporta a cuatro personas de 75 kilogramos cada una. Calcula el trabajo realizado por el ascensor y sube hasta una altura de 25 metros. Pues bien, como estamos en el plano vertical, volvemos a lo mismo, el peso es fundamental para calcular el trabajo. El trabajo ya sabemos que es la fuerza por la distancia recorrida. La fuerza, en este caso, va a ser el peso. ¿Y qué peso tenemos? ¿La masa por la gravedad? Más bien, ¿qué masa tenemos? Tenemos la del ascensor más cuatro personas que pesan 75. Por lo tanto, tengo en total 700 kilogramos de masa. ¿Qué peso será entonces? 700 kilogramos por 9,81, que es la gravedad, 6.867 newtons de fuerza. Por lo tanto, ya puedo calcular el trabajo. 6.867 newtons por la distancia, que son 25 metros, me da un total de 171.675 julios. El trabajo realizado por este ascensor, que como veis, había que sumar todos los kilos para saber al final la masa total y poder calcular así el peso, que es nuestra fuerza. Sencillo, ¿verdad? Hay que entender bien este concepto para luego poder realizar sin ninguna dificultad todos esos problemas en los que entra en juego el trabajo, con la energía, con la potencia, etc. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!